Hola a todos y me gustamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Stormbear Un monstruo que se puede ya conseguir en el juego, en la monstruo de supervivencia que han activado Para los que consiguieron la llave y gancho, es decir, la llave que se conseguía Si habías cruzado a Okuduma, Rolf o Griffin, creo que era el otro monstruo eléctrico En la monstruo de supervivencia, bueno ya lo hemos medio jugado en el capítulo anterior Así que no voy a explicar mucho más Y lo que vamos a ver en este vídeo son los ataques y estadísticas que tiene este monstruo Para que consideréis un poco si merece o no merece la pena ir a por él Sobre qué es lo que creo yo, bueno lo voy a decir al final del análisis Un adelanto es que, bueno, a mí me parece un monstruo bastante bueno Es un control eléctrico con recuperaciones activadas, devoradores de energía O sea que yo creo que útiles desde luego Así que al final de todo, cuando vea todos sus ataques y estadísticas y tal Ya considero si veo que merece la pena ir a por él o no Así que bueno, en cuanto al monstruo a nivel 100 tenemos aquí sus estadísticas 3.311 de fuerza, 3.498 de velocidad, 3.763 de vida y 140 de energía como siempre, ¿no? Ingresos con 244, pertenece a dos libros, Libro Marinos y Libro Legiones del Bien Y bueno, también antes de que se me olvide, os recuerdo que esto es información cogida de la Monster Wiki En español, ¿vale? MonsterLegends.wiki.com De hecho, si me acuerdo os dejo un enlace en la descripción a esta página Por si queréis echarle un vistazo más tranquilamente Y os recuerdo que esto igualmente no es oficial Así que es probable que algunas cosas de las que veamos aquí Luego cuando consigamos el monstruo en el juego no sean exactamente igual Porque no esté 100% actualizado o lo que sea, ¿vale? Pero nos sirve para hacernos una idea de qué es lo que puede hacer este monstruo En cuanto a las estadísticas, lo único que digo es que, bueno, es muy rápido Sirve como control, no nos vamos a fijar mucho en la fuerza y en la vida Porque no vale para atacante ni para tanque ni nada por el estilo Y luego la pasiva tiene duro e inmune ante la ceguera, ¿vale? Yo creo que bastante bueno Duro es 35% de esquivar efectos negativos Y lo otro le hace inmune a la ceguera y la ceguera total también, ¿vale? Las dos cegueras Luego reliquias sería trampa y báculo lo que se le puede equipar Yo creo que el báculo además le viene de lujo Ahora veréis el porqué Y bueno, vamos a pasar ya con los ataques a ver qué tal En cuanto al ataque especial tiene rey de los siete mares Sería un grupal de 60 de daño que devora toda la energía y aplica sangrado Yo creo que bastante bien Buen daño, efecto de tortura Y efecto entre comillas de control Que sería devorar el 100% de la energía Luego en categoría 1 tenemos La X indica el lugar Sangrado del 50% Goteo de energía del 50% Y guardia baja del 50% Básicamente para introducir un poco las mecánicas que tiene este monstruo Con esos efectos negativos Pasamos a categoría 2 En categoría 2 tenemos individual De 95% de precisión Ojo con esto De recuperaciones activadas Y sangrado ¿Por qué digo ojo con esto con la precisión? Porque bueno, aquí tenemos el primer efecto Medianamente especial de Stormbear Que es un individual de recuperaciones activadas Esto es lo mismo que tiene Timerion Pero hay que tener una cosa muy clara Timerion tiene un 100% en su probabilidad De meter recuperaciones activadas Este tiene un 95% Y luego en el grupal que veremos más adelante Tiene un 90% Así que la pasa como a Dungeon Master Y como a Montezuma Si no me equivoco Y es que pueden fallar las recuperaciones activadas Ocurre muy de vez en cuando O sea, ocurre muy muy poco Pero pueden fallar Timerion en cambio no falla nunca Eso sí, tengo que decir que también hace poco Estuvo medio bugueado Y estuvo fallando una temporada Actualmente no sé si sigue fallando de vez en cuando O no las recuperaciones activadas Pero en teoría Si todo funciona correctamente en el juego Timerion debería de ser el único Que no falle las recuperaciones activadas Porque es el único que en precisión Aparece con un 100% Por lo menos a vistas del usuario Luego, siguiente ataque de categoría 2 Tenemos Leven Anclas Que sería individual de 40 Con 100% menos de energía al rival Así que un mini devoradores de energía Solamente individual Pero bueno, está bien porque Teti, por ejemplo Cuando hace devoradores de energía Necesita estar full De su propia energía para utilizarlo Entonces aquí tenemos un monstruo Que no necesita eso Y que además es súper rápido O sea, 3498 está muy bien Así que yo creo que Que tenga un devoradores de energía Este monstruo está muy bien Además, tipo eléctrico Es que en eléctrico Quitando a Copycat Y alguno que hay otro por ahí suelto No hay buenos controllers Así que este sería Uno de... Un control clave Para el tipo eléctrico Luego tenemos también Izaz Velas de categoría 2 Que sería guardia baja A todos los enemigos Os recuerdo que guardia baja Lo que hace es que Si tenemos este efecto negativo En un enemigo Todos los ataques darán en el blanco Tanto efecto negativo Como daño Así que es como una especie De precisión Pero en vez de dártela a ti Se la das al enemigo Para que se coma todos los ataques Es como lo que tienen Todos mis monstruos de pasiva Que no esquivan una mierda Pues eso Pero de forma Explícita para el rival Luego de categoría 3 Tenemos por último Bucanero peligroso Que sería grupal de 40 Consangrado Este ataque no me llama nada la atención Y creo que debería de ser De categoría 2 No entiendo por qué está aquí Porque es un ataque Que si fuera atacante Entendería que estuviera ahí Pero siendo control ¿Para qué quiero un grupal de 40 Consangrado? Si es que además tengo sangrado En este otro grupal Y el daño me da exactamente igual La verdad que Bucanero peligroso Yo no se lo dejaría Como buen ataque Luego tierra a la vista También de categoría 3 Sería recuperaciones activadas Grupal Consangrado Yo creo que va bastante bien Su efecto de tortura Con su efecto de control Y con esto 90% de precisión ¿Vale? Así que no es Super mega efectivo Estas recuperaciones activadas Por ese motivo Es que yo sigo utilizando A Timerion Después de tener A Pashin Sieber Después de tener A Montezuma Y después de tener A otros monstruos Que realmente son más rápidos Que Timerion Por eso Porque no falla nunca Las recuperaciones activadas Y porque tiene Rasgo artefacto Que eso también Lo hace muy bueno Entonces Ya por último Bendición de Karaken Sería individual De 50 de daño Con remover 50% de la energía A todos los objetivos Entonces Bueno Análisis de esto En general Estamos viendo Yo creo que varios ataques Muy buenos Primero Grupal de recuperaciones Más sangrado Me parece un ataque Esencial para este monstruo Segundo Dos individuales Muy buenos El de recuperaciones activadas De nuevo Más sangrado Y el de remover 100% de energía Para mi Esos 3 ataques Deberían de estar Si o si En el set De mejores ataques De este monstruo Como cuarto mejor ataque Tengo dos opciones Primero Bendición de Karaken Este ataque Podría llegar a transformarse En un 100% De quitar energía Si recordamos Que teníamos De reliquias Báculo Si tenemos la reliquia De oro Báculo De sacrificio Podemos hacer Este ataque Que pega a un enemigo Una pena Que no pega a los 3 Por cierto Porque si pegase a los 3 Quitaríamos energía a todos Pero lo suyo sería En verdad Que esto pegase a todos Quitar la energía a todos Más luego el 50% Le dejaríamos A la mayoría de enemigos En cero Creo que el báculo De sacrificio En nivel máximo Quita unos 119 De energía Así que se quedaría Vamos Que con un 50% A cero Si no tenemos en cuenta Este 50% El báculo De sacrificio Por si solo No es suficiente Para que el enemigo No ataque Entonces Si a alguno Se le ocurre la idea De utilizar Bucanero peligroso Que es el único grupal Que tiene que hacer daño Porque ojo Tiene que hacer daño Para que golpee Si no No golpea Y no activa el báculo Si hacemos esto Pues si que Activaríamos el báculo De sacrificio En todos los enemigos Y sangraríamos Pero como digo No es suficiente Para que el enemigo Deje de atacar Por lo cual No lo veo Una buena idea Entonces Bendición de crack Más báculo De sacrificio Sería quizás Para mi Una de las mejores opciones Como cuarto ataque Si no tenéis El báculo De sacrificio Quizás Izad Velas Que es un guardia baja A todos los enemigos Podría servir también Por si acaso Sobre todo Si lo vais a utilizar De support El guardia baja Lo veo muy bien Mejor que el remover 50% de energía Si no También puedes quitar El individual De 100% de energía Y dejar el de 50% Sumado a un báculo De sacrificio La verdad que opciones Hay muchas Pero así en general Yo diría Que bendición de kraken Tierra a la vista Izad Velas Leven Anclas Y sin manileros Agua dulce Para mi serían Los 5 mejores ataques Ya de esos 5 Cada uno debería de coger El set de 4 Que mejor considere Para su equipo Para el combo que quiera hacer O para lo que pretenda Básicamente en el juego Como yo he dicho Yo considero a este monstruo De control Con full velocidad individual En cuanto a runas Y en su primer turno Hacer activaciones O activaciones recuperadas No que ya iba otra vez Equivocándome de nombre Recuperaciones activadas ¿Vale? Así de primer turno Y luego de segundo Pues o empiezas a meter Individuales O haces Básicamente Deborradores de energía Eso como Se utiliza de control Si lo quieres utilizar de support Pues si ves que no hace falta Parar a ningún enemigo Mete guardia baja Y así te aseguras De que los siguientes Golpes Pues no fallan ninguno Es una forma ¿No? Lo que pasa es que Si quieres tener en cuenta Que guardia baja Puede fallar Si el enemigo Tiene endurecido Duro y tal Ya una vez que La has metido guardia baja Las cosas no fallan Pero el primer efecto Que tienes que meter Que es el propio guardia baja Ese si puede fallar Con ciertas pasivas Así que hay que tener cuidado Igualmente Que esto no es Lo mejor del mundo A veces una precisión grupal Vamos Yo creo que de hecho Una precisión grupal Suele ser un poco mejor Que guardia baja Solo que guardia baja Va mejor para Meter efectos Porque que yo sepa La precisión No te asegura Que los efectos Se metan Al 100% Aunque tengo que comprobar Eso en combate En verdad Pero bueno Más o menos La diferencia Entre precisión Y guardia baja Así que bueno Dicho esto Yo creo que poco más Que comentar Sobre Stormbear Básicamente pues eso Monstro de control Medio rápido y tal Ya cuando lo consigan El juego Supongo que haré Subreview Vamos supongo Bueno la haré seguro Lo que no sé es cuando Intentaré hacerlo De todas formas Lo más rápido posible Subreview Para que veamos Si los ataques Han cambiado Con respecto a este análisis Pero vamos Lo normal es que no cambien mucho Más cuando el monstruo Ya ha salido Y en la wiki No han actualizado Absolutamente nada Así que bueno Voy dejando por aquí Este vídeo Os recuerdo que bueno Después de este análisis Lo más seguro Es que empiece un directo En Twitch De Monsters Legends Seguramente suba De hecho voy a subir esto Y como media hora después Empezaré el directo en Twitch Así que os voy a dejar Un enlace en la descripción En un comentario fijado Para que paséis por Twitch Por si ya estoy en directo Jugando al Monsters Legends Y igualmente luego Haré un aviso En un vídeo suelto Para que sepáis Que ya he empezado Así que nada Espero que os haya gustado Este análisis Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!